Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Nos decís tu nombre completo? Bianca Benintende. Bianca, si te pones de pie te tomo el juramento de la ley, por favor. ¿Juras decir la verdad de todo cuando te está preguntada en el curso esta audiencia? Bueno, sentate. Bianca, yo soy la doctora Gabriela Martínez, soy juez del Tribunal Criminal. Junto conmigo integran en el tribunal el doctor Marcelo Centeno y el doctor Sebastián Martínez, que es el otro juez. A los tres nos toca el juzgamiento de esta causa y por eso vamos a escuchar tu declaración. Las preguntas no te las vamos a hacer nosotros, sino que te las van a hacer las partes, que son quienes van a preguntar de las cosas que les interesan que nosotros escuchemos de lo que vos nos tenés para decir, ¿sabes? Sobre esta situación. A mí como juez me toca preguntarte si conocías a las dos personas que están acá involucradas y es para dejar constancia en el acta a esos fines. Así que te voy a preguntar si conoces a Brian David Virasar. No. Bien. ¿Y a Bárbara Zavala? Sí. ¿Por qué motivo? Fuimos compañeras del colegio y en el último año nos hicimos más amigas a mitad de año más. Bien. Bueno, dejamos constancia entonces. Doctora. Bueno. Bianca. Si bien yo hago las preguntas, la respuesta en este caso la tenés que dar al tribunal. Eso quiere decir que cuando hables te dirijas a ellos. Bianca, me dijiste que eras amiga de Bárbara Zavala desde, digamos, desde chica. Sí, 2017 por ahí. Estabas presente la noche en que te cruces. Sí. ¿Sabías o tenías conocimiento de que ella estuvo en pareja en Bárbara Zavala? Sí. ¿Sabes por cuánto tiempo? Once meses, creo. ¿Sabes si llegaron a convivir en algún lugar? Sí. ¿En qué? ¿En dónde? En Deró. En Madero, perdón. Esa Barbie que vos conocías desde tu infancia y la que llegaste a conocer andando o teniendo una relación con el señor de Ilazar, ¿cambió en algo o siempre fue la misma Barbie? No. En el último tiempo era totalmente otra. ¿En qué sentido? Se notaba que estaba todo el tiempo como perseguida, con miedo, la vi incluso muy flaca y como distinta, tipo cerrada ella. ¿Le comentó algo de cómo era su relación con Dílazar? Lo único que pudimos hablar fue cuando fue el transcurso desde la casa de ella hasta el momento del hecho. Yo le hice unas preguntas de cómo estaba ella, que podía contar con nosotras si algo le estaba pasando, que nosotros estábamos para ella. Y lo único que ella me respondió fue que, como que no, obviamente se notaba que estaba tan nerviosa y asustada de mal, que no, lo único que lo único que me dijo fue que, bueno, que le había roto el celular, una computadora y, pero que supuestamente no había pasado más que eso y que le había asamarreado. Y que, nada, tenían discusiones muy seguido y es lo único. ¿Sabés? ¿Tomaste conocimientos en algún momento, Ovaro, y se tuvo que ir a vivir o pasar unos días a Deró? Sí, sí, dos días. ¿Por qué motivo? Yo creo que para escapar de él. Para escapar de él. ¿Vos sabés cómo Dílazar tomó esta decisión de Barbie de irse a Deró? Eh, no. Bien. Vos estuviste presente en el momento del hecho. Yo, Bianca, lo que te voy a pedir es que relate con mayor detalle posible y que puedas, qué hicieron esa noche, de dónde salieron, cómo estaba Barbie esa noche, hacia dónde se dirigía, y después, que les cuente a los jueces, el momento preciso del hecho. Eh, bueno, nosotras estábamos, yo estaba en mi casa con Ludmi, una amiga, eh, ahí fue cuando decidimos ir a la casa de Barb, íbamos, habíamos planeado ir a tomar algo, eh, bueno, nada, fuimos caminando a la casa de ella. ¿Era un día especial para Barbie ese? Sí, fue su cumpleaños, era el día de su cumpleaños. Bien. Eh, bueno, fuimos a la casa, eh, la recibimos con, no teníamos torta, la recibimos con una, una velita clavada en una naranja, eh, perdón, me conmuevo. Eh, yo hacía mucho tiempo que no la veía, eh, nada, nos saludamos con un fuerte abrazo, y después estuvimos ahí un rato con ella, gracias. Estuvimos ahí un rato con ella antes de salir, eh, y nada, ya, en ese momento estaba ya, se notaba que yo la, estaba mal, y, y nada, sí, pasó más o menos media hora que decidimos, ya no estábamos yendo de la casa de ella, y cuando salimos a la vereda, ella ya estaba, viste, como muy perseguida, y yo, bueno, yo la trataba de calmar, y le decía, tranquila, estás con nosotras, eh, no va a pasar nada. Perdón, Bianca, perseguida, ¿en qué sentido? Que aparezca. Sí, que aparezca él. Y en un momento cuando ella se da vuelta, estábamos en la vereda, se da vuelta, y no sé por qué, presiente que estaba él en la esquina, en un árbol escondido. Entonces, justo estábamos con Moni, y, y nos miramos con Mónica, y salimos corriendo para la esquina, y no, no vimos nada. Yo recuerdo que había un par de autos, me agaché todo para ver si estaba ahí, no estaba, eh, bueno, nada. Nos volvimos otra vez, y ahí fue cuando ya nos estábamos yendo, y, nada, yo en el momento como, o sea, no lo vimos, yo le dije, tranqui, porque digo, capaz está asustada, y es más que ella estaba así por la situación, entonces, bueno, nada. Nos fuimos todo, qué sé yo, y bueno, en el transcurso, fue más o menos en la cuadra de, a media cuadra, antes de que pasara todo, nos dimos vuelta, y Brian venía por la esquina, y cuando nos dimos vuelta, sí, era él, y yo les dije a las chicas, sigan, que yo voy a hablar con él, y ahí fue que lo agarré del brazo, y le dije, que nos dejara en paz, o sea, que la deje en paz, que íbamos a festejar su cumpleaños, que por qué hacía esto, por qué la estaba siguiendo, y, y ahí fue que, bueno, que él no me miraba, se da cuenta que yo no estaba ahí, y, y nada, y ahí él salió, me hizo así con el brazo, y me dice, yo lo que quiero saber es sobre el test de embarazo, pero nunca me miró, o sea, lo único que me dijo fue eso, porque yo le seguía hablando, le seguía hablando, y no me miraba, y ahí fue que, nada, salió como corriendo, queriendo alcanzar, alcanzarlas a ellas, que ellas ya estaban en la esquina, cruzando casi, y, bueno, yo grité, bar, corré, grité, pero fue como que algo, no sé, cuando el cuerpo se, algo, viste, no sé, como decir la sensación, y, y nada, y él salió corriendo, y él se nos puso adelante nuestro, yo me acuerdo que con Ludmi, le hicimos como escudo, digamos, la pusimos a Bar atrás, él estaba acá enfrente nuestro, y empezó, la miraba a Barbie, le decía, ¿por qué haces todo esto? Si yo solo quiero hablar con vos, como, echándole las culpas a ella, sobre la situación, y nada, y en cuestión de segundos, fue que, la manoteó así de los pelos, o sea, no la sacó, así, y ahí fue que, la, la, la agarró así del cuello, y, y se querían ir a hablar, o sea, él la quería llevar para ir a hablar, y nosotros no queríamos, entonces estábamos ahí, no, o sea, como, ya no sabíamos qué más hacer, y en una de esas, eh, bueno, nada, fue cuestión de segundos, yo me di vuelta, y ahí, gritaba, porque me acuerdo que grité un montón, y encima miraba para el piso, para ver si encontraba algo, no encontré nada, y mi desesperación estaba en shock, y cuando me di vuelta, y fue que, que estaba Barbie toda llena de sangre. En el primer encuentro que tuviste con él, ¿él tenía una mochila o llevaba algo con él? No, yo no vi que tuviera nada ahí en el momento. En ese primer encuentro, ¿pudiste ver si él tenía algún arma? Que yo recuerde, no, o sea, yo, que lo vi ahí, no. ¿Y en el momento del ataque, en algún momento, pudieron ver la presencia de un arma? No, yo no, o sea, yo en el momento que estaba desesperada, gritando, fue en ese momento seguramente, que mi amiga igual, o sea, estábamos las dos ahí, pero yo, como estaba en desesperación, gritando, cuando me di vuelta, ahí ya la vi que estaba, toda con sangre, o sea, no vi en el momento, igualmente la tenía agarrada así, ella estaba con todos los pelos así caídos, y ahí seguramente fue todo el momento. La maniobra que él hizo fue de un instante, ¿me dijiste? Sí, pasó, no, yo, no. ¿En algún momento, cuando él se acercó a Barbie, le preguntabas por esta cuestión que vos nos informaste, respecto al embarazo? sí, no, sí, o sea, lo único que le dijo fue, quiero hablar con vos, le decía, pero no recuerdo que le dijo algo del test, no recuerdo, también, cuando él, lo detuvieron, lo aprendieron, ahí en el lugar derecho, ¿decía algo? No. No. ¿Se quedó callado? ¿Qué distancia hay de la casa de Barbie y Yabala, al lugar donde se producen los hechos? Aproximada, ¿no es? No sé, porque no, justo no, no sé muy bien las calles, porque fue de ahí, en la esquina, digamos, de antes de llegar al bar, de Yerard, pero no, todo ese transcurso, o sea, seguimos todo derecho. Bien, pero de Yerard, a la casa de los Avalas, ¿qué distancia habrá en cuadras? ¿Una, dos, diez, quince? Ah, y capaz que, unas quince cuadras, puede ser. Bien, ¿te acordás, si te mostraron imágenes, de una cámara pública? Sí. En esa cámara pública, se lo veía pasar a realizar. ¿Detrás de quién iba? O sea, por lo que yo veía en las cámaras, como que iba varias cuadras atrás, o sea, capaz que iba una o dos cuadras atrás, de nosotros. ¿Tuyo y de ustedes? De nosotras, sí. ¿Iba siguiéndola a ustedes? Pero en el momento que nosotras estábamos ahí, no lo vimos a él. O sea, no, nos íbamos mirando para todos los lados, porque Barbie ya se notaba así, nerviosa. Está bien, pero yo la pregunta, por ser un poquito más específico, ¿en esas cámaras se ve que Dirasarla estaba siguiendo a ustedes? Se ve clarito. Él lo que ustedes vieron. Iba cruzando las calles y se veía que era él. Previo al hecho, en ese trayecto que contás, ¿se cruzaron con algún móvil policial ustedes? ¿Vieron algún móvil policial? Que yo recuerde, no. No. El cuchillo, el arma utilizada, ¿vos lo viste en algún momento? ¿Llegaste a verlo? Retomo, vuelvo. Barbie te contó en algún momento si le tenía miedo a Dirasar. No recuerdo. O sea, yo sé que ella tenía miedo, se notaba en ella, pero no que me lo haya dicho, porque incluso cuando le pregunté si él le hacía algo más, es como que ella estaba muy nerviosa. No tengo más preguntas, de acuerdo. Doctor, ¿alguna pregunta? Una sola. Bien, ¿qué le dio al ataque? Sí, con su ponte de que lo identifica y lo individualiza antes de Dirasar que lo venía siguiendo. En ese tiempo, ¿Vargo me dijo algo? No. O sea, a mí me venía contando lo que yo le iba preguntando, pero nada más. Sí, cuando aparece él que nosotros estábamos haciendo el escudo, le dice Brian, andate porque está venido la policía. Es lo único que le dijo. ¿Qué le dijo? Doctora. Doctora. Sí, una sola pregunta. Le digo que Dirasar se pone delante de ustedes, ¿cierto? Y dijiste también que a Bárbara la corriste para un costado y ustedes se pusieron adelante como un escudo, así fue la situación. Quería aclarar eso. Doctora, yo tengo dos preguntas si me lo permite. A ver. Cortitas. ¿Te comentó Barbie esa noche previo a salir o durante el trayecto que si Dirasar la había llamado por teléfono para su cumpleaños? Le había mandado. Llamado, no sé. Perdón, o mandado o alguna forma se había comunicado. Sí. ¿Y ya ves qué le dijo? No. No. No sé. Bien. ¿Estaría, doctor? Sí, estaría, doctor. Bien. ¿La aclaratoria, Márcia? ¿El mensaje lo había mandado? Sí, un mensaje. Doctor Martiarena, ¿alguna pregunta aclaratoria? No, doctora, gracias. Bueno, ha terminado tu testimonio, puedes retirarte. Muchas gracias.